¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina, que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano, hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo, todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosa, perdía. Mojosa, dice, risita, esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada, de tanto está agachada la pileta, fregando la olla y todo, y eran las 2 de la noche, y dice, bueno, va a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante, coge las 20 paelleras esas, y estaban en su mojosa. ¿Qué? Con el azar que tiene el agua de la playa, se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la sal de la agua? Con la sal, de... El azar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo, Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. Y me llama el cocinero, risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla, y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hagá subido la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a veces la vente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate, mira, donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que hace pa' ahora, con los dos sacos de arco!